Está bueno, está bueno, porque yo con la edad que tengo, ¿no es cierto? Me exijo todos los días al máximo Pero con esta gente nunca es suficiente Entonces, uno de los primeros entrenamientos que tenemos con Leo Hicimos un poco de definición y una se la adivino, salgo antes y se la atajo Ah, ¿me adivinás? me dijo, no la agarre más No la agarre más, no la agarre una pelota más Le digo, ¿sabes qué? No adivino más nada, le digo, ¿te terminó sufriendo? ¿te me arreís? Pero bueno, son jugadores que están acostumbrados Jugar al primer nivel, a ganar, a ganar Y esto no es casualidad, es lo que pasa No es casualidad, ellos trabajan de esa forma Para que después en el resultado se vea el reflejo de la convicción y lo competitivo que son